Aún más modernas llevan una GoPro en la frente. El puti, el puti es el bebé. Ahí metió la mano y me estaba jodiendo el saco. ¿Es en serio? ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Es la primera vez que se ve a sí mismo? Estas son las imágenes que grabamos con los Dani. ¿No conoces a los Dani? ¿Dani? ¿Los conoces? Fíjate los ojos que tiene la chica de las ratas. Bueno, ya yo soy de la tribu Dani. Me encanta esta mujer. Es expresiva total. ¿Mataron al cerdo? Ellos no entienden nada de lo que los Dani dicen. Esa es la cara de una persona que ve por primera vez una imagen en televisión. Y tanto. Llega el mejor momento del día. La ducha. ¡Vamos! 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 Ahí tenéis la casa que están construyendo a 20 metros para demostrarnos cómo vive esta tribu. Siempre han vivido en lo alto de los árboles. No llegan tantos mosquitos. Tienen miedo a una especie de diablo nocturno que por las noches anda por la celda. Ese es el que va a ser el suelo de la casa del árbol. ¿Cuánto les puede costar hacer una casa? Lo que están haciendo es limpiar todo lo que sobresale cortando todas las ramas. ¡Madre mía! Ahora entendéis por qué le llaman la tribu del árbol, ¿no? ¡Ostras! Si se han cargado medio árbol abriendo las pistas. Vamos a por unas larvas y así ya tenemos la cena preparada. Está cantando este. Lucas, hermanos. Está matando a alguien allá abajo. Cae un serpiente, dice. Ah, en el árbol. ¿Es venenosa? Sí. Mira cómo se mueve, mira cómo se mueve. Mira cómo va. Se pierde. Huele fatal. Supongo que esta agua está estancada, ¿no? Huele como agrio, como a descomposición. Y hemos decidido esta vez no ponernos las botas de monte, sino ir con unas sandalias o... 10 de gato. Yo calcetina es de neopreno. Se llama escarpina. Barro. Es lo que se llama. ¿Allí qué? Allí hay gusanos. Bien. Ellos no tienen un mercado. Directamente vienen a la selva y cogen lo que necesitan para comer. Por más que intentemos reflejar cómo es esto, estoy convencido de que no lo vamos a poder conseguir. Acabo de traer un mosquito. Mosquito. Ahí va. Y todo esto es para buscar gusanos, ¿eh? Este es un tronco que habrán tirado hace dos, tres meses para que se pudra y para que el escarabajo ponga los huevos y las larvas es un delicatessen para ello. Bueno, Gabriela, Chimky. ¡Predadio! Qué, qué... qué cosa más linda, ya de muchaordad. Sí lindísima. ¡Qué picharracos! Tienes una araña en el visor. Vaya plano. Me voy a picar. No te muevas, no te muevas. Mira, aquí hay otra. ¡Ah, cómo corre! Es asqueroso... Dos dientes fuertísimos. y van comiéndose la madera. Tiene esos dos pinchitos, es como su boca, está rozando la piel todo el rato. ¿Se los comes? No me lo puedo creer, Mario. Lo que no quiero, yo. ¡Las comen, ya! α ... Encima ha servido. It looks like asparagus, something like that. Como un espárrago. Está matando ahora. Escacha la cabeza para ahora cocinarlo. Y lo va a meter dentro de una hoja de platanera y sago alrededor. Y lo envuelven. Esa croqueta es la que van a cocinar. Es un caviar para ellos. Todo lo que comen lo cogen de la naturaleza. El sago, las larvas, peces que cogen en el río. El casuar, que es una especie de avestruz. Los raviolis rellenos de gusano del sago. Terima Karsi, para ti. Se lo dejamos a ellos, que a ellos les gusta, ¿no? Así lo disfrutan. No, que está bueno. El ayuntamiento ya nos ha entregado los apartamentos. Con llave en mano vamos a subir a ver nuestra nueva casa. Germán nos lleva la cámara grande en esa bolsa hermética. Está lloviendo un poco y no queremos que se moje. Debajo de estas faldas tribales llevan una especie de pantalones, bragas. Ya no van desnudas. Lucas, esto está muy alto. ¿Qué tal vas, Elena? Bien, bien, bien. Con una mano. Empieza un poco a impresionar. Vamos, que te da el canguele. Acojonarte. Esta casa es mucho más alta que la casa que tenían ellos ya hecha ahí enfrente. Le veis a Germanus, ¿no? Que está silbando tan tranquilo aquí a veintitantos metros. Toma. Ahí. Así. ¿Lo ves? Sí. Esto es como cuando en el pueblo te haces una casa en el árbol y los niños suben a jugar. Unos cuantos metros más altos. Hola, vecina. Hola, ¿qué tal? ¿Has puesto la lavadora? Pensé que venía a por un poco de azúcar. Una suciedad. Me parece un poco de comino. Vamos a hacerlo con la cámara buena ya. Lo que más impresiona de esto es el suelo, que es corteza, ¿no? Los nudos están hechos con lianas, las paredes son del tronco de la platanera. El techo es de la hoja de la palmera del sago. Ahí es terraza. Cuidado. ¿Terraza? Sin balandillas, sin tabique. ¿Tacos, Germanus? Germanus no tiene miedo, pero aseguro que si alguien se sube aquí y tiene un poquito a un poquito de vértigo, directamente se muere. Se caeaba todo. Sí, quería decirlo más fino, pero bueno. Ellos creen en la magia negra. Tienen miedo al demonio que va por la noche, por la selva, que le llaman la Leo. También creen en otra cosa que es el hua hua. Normalmente es alguien al que ellos eligen. Si ha pasado algo, alguien se ha muerto o alguien ha cogido una enfermedad muy grave, pueden llegar a pensar que esa persona es el brujo. Es culpable. Tienen que matarlo y posteriormente comérselo. ¿Cómo identifican que una persona es un hua hua? No lo saben, pero que normalmente cuando uno se muere es porque ha venido el hua hua y lo ha matado. ¿Él lo ha hecho? ¿Él se ha comido en alguna ocasión carne de otra persona, carne humana? No, él nunca llegó a comer carne humana. Nos gustó un molé. Nos gustó mi gaba. Ahora nos viste la lirota, voy a comer. Estamos preguntando ahora qué es lo que les ha inculcado el cristianismo para que dejaran de comerse brujos. Dice que después del cristianismo se pelean mucho menos entre tribus y que los machetes son para hacer casas y para trabajar. ¿Recuerdan cuándo fue la primera vez que vieron a una persona blanca? Desde que ahora comen con nosotros y beberían con nosotros y nos tratan iguales. Y dormiríamos juntos. ¿Tú dónde duermes? ¿Aquí o en la casa de arriba? ¿Tu casa? ¿Allí? ¿Arriba? ¿Podemos ir contigo? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a estar con la más seria del grupo subiendo a la...? Si la jungla es difícil de día, imagínate de noche, ¿no? ¡Otro tronco! Es que me está dando la mano y todo. Esta casa tendrá 8 o 10 metros. Sube con la luz. Pero qué pedazo de escalones tiene, ¿no? Pero si tiene una hoguera y todo. Y aquí arriba duermen con un jabalí y dos perros. A dormir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.